Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo Ferrari porque, como sabemos, Ferrari admite que Mick Schumacher es un buen candidato para la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la escudería con sede en Maranello no pierde de vista los pasos del hijo de Michael Schumacher quien es actualmente el piloto más exitoso de la historia de la Fórmula 1 y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, después de una primera temporada irregular de Mick Schumacher en Fórmula 2 el joven piloto alemán ya está en la órbita de la máxima categoría del automovilismo como sabemos, el director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, ha reconocido que el hijo del 7 veces campeón mundial podría llegar a la Fórmula 1 y a la escudería en un futuro y bueno, así que yo espero que para 2021 Ferrari pueda al fin ascender a Mick Schumacher así que espero que eso sea muy bueno y con esto me despido, adiós, camifuera, chao